Antes de hacer este video, tenía ganas de hacerle una nueva guía a Xiao Porque su participación en esta última versión me dio ganas de hacerle un video Aunque bueno, no solo hacerle un video Pero hace poco vi algo que me hizo cuestionarme si realmente es necesario hacerlo Ya que, aunque mi antigua guía tiene un puto año ya, sigue siendo tan válida como el día en que la subí Y antes de que vayan a los comentarios a decirme algo como Eh, eres más un normal que un mono con gripe porque ya hay un nuevo set para Xiao Pues primero déjame decirte que me tomas el pin Y segundo déjame explicarte por qué no es necesaria una nueva guía de Xiao Y al que no esté de acuerdo conmigo que me lo diga en los comentarios eh Dale y verás como le digo a mi tío Putin que reviente tu pueblo bombazo Empecemos por lo más simple de explicar Xiao es un personaje que salió hace ya bastante rato Y todos lo armamos de la misma manera Armas de probabilidad o daño crítico Y de artefacto dos piezas de anemo y dos de gladiador Esa era su build más simple, pero la más efectiva también Pero con la salida de este nuevo set del deceso de no sé qué chucha Se dice que Xiao es Dios Que es la build perfecta para el enano Pero esa es una exageración más grande que la caída de Neymar ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Ok, una referencia de fútbol en mi canal Qué bajo he caído la verdad Pero realmente hay algo de verdad en eso Y es que ese set promete hacer de Xiao un Jesucristo total Y la verdad es que tampoco hay una diferencia significativa ¿Saben qué? Mejor voy a cerrar el orto y les daré evidencias en video Para que puedan ver a qué me refiero El canal llamado WetNim subió un video comparando ambos sets Y la verdad es que al verlo me pareció bastante interesante mostrárselos a ustedes Porque la diferencia entre ambas builds no cambia en casi que nada El lado izquierdo muestra la build del gladiador con verde esmeralda Y el lado de la derecha muestra las cuatro piezas del nuevo set de Xiao Claro que se nota la diferencia entre los números de daño Pero no pasa más de los 3000 de diferencia por cada caída Y el daño total tampoco es muy diferente Consiguiendo 169.000 de daño con el gladiador y verde esmeralda Y 187.000 con el nuevo set O sea, el nuevo set encaja bien con la definitiva de Xiao y todo Pero nada más Ya que su daño tampoco es que se dispare al cielo solo por usar este nuevo set ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Pues que si ya tienes bien armado a tu Xiao con dos piezas de gladiador y dos de anemo No vale la pena refarmear todos los artefactos solo para ver una ganancia muy minúscula En cambio, si sos alguien que apenas consiguió al personaje Puedes elegir entre armarlo con una bubila antigua de dos de gladiador y dos de verde esmeralda O con las cuatro piezas del nuevo set del deceso Pero repito, si ya tienes armado a tu Xiao con la bubila antigua No merece la pena volver a armarlo para obtener minúsculas ganancias Igual esto es solo lo que yo pienso Si te sale de los huevos, volver a armarlo y pues vaya, ¿no? Todo bien, no pasa nada Pero al menos ya van a ir con la idea del tiempo que les va a tomar volver a armar una bubila completa desde cero Porque ya te digo yo que los putos dominios te pueden llevar hasta tres meses de farmeo E igual no vas a conseguir lo que buscas Porque así ha funcionado siempre este juego, la verdad Y bueno, ese fue el video de la semana Si te gustó, por favor suscríbete y compártelo con un amigo Nos vemos hasta la próxima Bye Chau Chau